Estás desnuda aún, gran flor de sueño, animal que agita las aguas del alma, emoción hecha piedra. Tu realidad vacía pide socorro en la ventana, llora su altura esquiva, resbala su materia, el deseo de quemarla sube en el sediento fuego. Bajan sólo las voces, las cintas imposibles amarradas al recuerdo, dos o tres pétalos. Un río de agua negra cruza a través de mi sueño. Mi esfuerzo de zarcillo se malogra en la torre, en la lisa torre donde vive tu mano, quiebra las uñas de mis gritos. ¿Hasta cuándo bajarás en tu propia voz? ¿Cuándo brotará tu forma? Los ascensos ilimitados y las aguas profundas han construido tu nombre. Yo te ofrezco mi sangre para completar tu ser, para vertirte por dentro. Mi amor te esculpirá la carne tallándote igual a ti. Se realizará tu bella espalda. Existirán al fin tus senos que fueron confiados a la nada, tus ojos previstos desde la eternidad. Los pájaros llorarán conmigo al oír por primera vez tu voz. Tu voz, escogida entre todas las voces, trayéndote asida de la lengua. El agua negra temblará al escuchar tu grito de materia. En aires insospechados flota tu tensa arquitectura, tus medidas luchan contra los abismos, pero cada uno de tus nervios va siendo colocado. Se prueba la integridad de sus sonidos para que el victorioso piano toque la música de tu cuerpo en movimiento. La derrota del vacío vendrá a colmar mis venas perfumadas, a dar el primer vino a la sed del fuego. Tu sufrimiento de vivir ha sido catalogado entre las cosas más lindas del universo, el tributo de amor más grande que se conoce. Un temblor ignorado invade tu esencia, pues la emoción de encontrarme aún no conoce las palabras. Tus oídos sin existencia no recogerán todavía estos versos, pero sabes que te espero en el puente de mi carne, alzando hacia ti mis brazos en llamas con todo mi pequeño ser pidiendo tu realidad, rogando la certeza de su sueño. Tendrás que ser al fin, porque conozco tu perfume secreto, porque sé tu nombre que nunca ha sido pronunciado, porque he sentido en el aire el molde de tu cuerpo, porque encontré en el espacio el lugar de tus manos y en el tiempo la hora de tu caricia. Porque este poema tuyo, desde lejos lo dictas tú en silencio, porque mis brazos se extienden hacia ti sin quererlo. Porque esto es demasiado para el sueño. Gracias. 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 Gracias.